Bien, una vez que terminamos con la técnica, nos vamos a encontrar, nos vamos a dirigir el cuarto oscuro, ¿sí? A donde nos vamos a encontrar con la parte del revelado. Vamos a estar con una luz roja que nos va a ayudar a guiarnos para el revelado, una bandeja donde vamos a desechar los contenidos del paquete radiográfico, ¿sí? Y nos vamos a encontrar con los líquidos que tenemos para dos personas para poder estar trabajando en el cuarto oscuro. Nos encontramos con el primer líquido que es el revelador, el segundo líquido va a contener agua y el tercer líquido fijador. Así sucesivamente, revelador, agua y fijador. Bien, una vez en el cuarto oscuro, la puerta de entrada desde el cuarto oscuro al servicio de radiología debe permanecer cerrada, ¿sí? Nos vamos a empezar con la parte del revelado, cómo se realiza. Nos encontramos con el paquete radiográfico, ustedes van a ver con el que trabajamos recién, lo podemos tocar. Para eso hemos empleado la técnica de bioseguridad para poder venir al cuarto oscuro y no traer ninguna contaminación desde el servicio de radiología al cuarto oscuro. En esta bandeja solamente deben haber residuos del paquete radiográfico, no debemos arrojar guantes porque si hemos realizado bien la técnica, solamente deben encontrarse los restos del paquete radiográfico. Vamos a encontrar lo que el paquete radiográfico contiene una letita, la parte blanca, ¿sí? Donde vamos a proceder a tirar hacia atrás. Nos vamos a encontrar una letita y una parte plomada. Retiramos la letita y el cartón con una parte de nuestra mano izquierda, con la mano derecha retiramos la parte del plomo y del cartón, retiramos hacia atrás y nos vamos a encontrar con la película, la que vamos a trabajar para revelar. Tomamos con un ganchito desde una punta pequeña y nos dirigimos hacia el revelador. En esta parte, que todos se preguntan y se confunden, la película debe estar aproximadamente unos 10 segundos, sin moverla ni hacer ningún movimiento. La dejamos aproximadamente en unos 10 segundos, vamos a mover ahí, sí, un poco, nos vamos a dirigir hacia la luz y vamos a ver si obtenemos nuestra primera imagen latente. Una vez obtenida la imagen latente, vamos a dirigirnos a lavar la película en el agua. Se lava aproximadamente otros 10 segundos. Una vez que procedemos del revelado al agua no podemos volver hacia atrás, ¿sí? O sea que debemos estar seguros que hemos hecho bien la técnica de revelado en el revelador. Una vez lavada la película se pasa al fijador. En el fijador puede permanecer tiempo y determinado, pero aproximadamente tiene que estar unos 2 minutos, minuto a 2 minutos para poder terminar con la técnica de revelado. O sea, para que la placa quede bien fijada en el fijador. Si me ha faltado revelador, tengo que repetir la técnica. En cambio, si me falta fijador, lo puedo dejar y se fija bien la película. El tema es que una vez que salimos del revelador no podemos volver hacia atrás. Bien, una vez que estamos en el fijador, estos líquidos manchan la piel, la ropa, tenemos que tener sumamente cuidado. Vamos a ver que hay una canaleta donde vamos a llevar la película hacia el agua. Vamos a abrir la canilla y vamos a lavar bien la película radiograficando. Siempre tratando de no salpicar al compañero, siempre hacia abajo en la pileta. Una vez lavada bien la película, llenamos el vaso con agua y colocamos la película dentro del vaso. Si hemos realizado bien la técnica, podemos visualizarla un poco en el foco en el foco. Bien, y así con la película dentro del vaso con agua, vamos a entregarla y va a ser derivada la acrílica. Eso sería toda la parte de revelado.